¡Súper Consejero! Ya no tengo más sed. Yo tampoco. Voy a tirar el agua. No, no, espera. Ahora que me doy cuenta estamos malgastando el agua. ¿Qué vamos a hacer? Podemos llamar a los Super Consejeros. ¡Súper Consejeros! ¡Súper Consejeros! ¡Lo queremos! En vez de tirar el agua, podéis aprovecharlo y guardarlo en la bebera y hacer una patrulla para que no os malgastéis el agua. Y luego con la botella de plástico podéis hacer una maceta y plantar árboles. ¡Holín, cuántos coches hay en la entrada del colegio! Podemos hacer fuera de evitar la contra de amenazos. Podemos llamar a los Super Consejeros. ¡Súper Consejeros! 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 ¡Los tenemos! Niños, niñas, convenced a vuestros padres de que no os lleven en coche, que os lleven en transportes públicos. O mejor, ¡volando! Nuevas curas. Pues lo tiramos. Vaya por chinas es esta gente que tira la basura por el suelo. Jo, y por encima no tenemos dónde tirarlo. ¿Qué hacemos? Y ahora vamos a los superconsejeros. ¡Súperconsejeros! ¡Súperconsejeros! ¡Mirados, ahí vienen! ¡Lo tenemos! ¿Y si hacemos un cartel con pegamento y decimos que peguen ahí todos los plásticos y hacemos una obra de arte? Claro, así no tendréis que tirar la basura al suelo. Ha habido un apagón en mi calle. Y en la mía también. En mi casa están todos los enchufes llenos. ¡Buf! En la mía. Llamemos a los superconsejeros. ¡Súperconsejeros! 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 Una cosa que se puede hacer es que mantemos todos una patrulla para conseguir hacer cargadores solares con nuestro buen amigo de tecnología, ¡JULIO! ¡Súperconsejeros! ¡Holi! Se me ha acabado la línea. ¿Y ahora qué? Deberás comprar te letras. No, que si no se contamina la naturaleza. Llamemos a los superconsejeros. ¡Súperconsejeros! ¡Súperconsejeros! ¡Eh, aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Súperconsejeros! ¡Súperconsejeros! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Oh! ¡Los tenemos! Podemos hacer una fábrica de papel reciclado con todo el papel del colegio y así formar nuevas fibretas. Podemos grabarnos, ponernos anillas o incluso hilos y así tenéis nuestras propias fibretas caseras. ¡Súperconsejeros! ¿Te podemos ayudar? Sí, por favor. Tenemos que hacer algo. Llamemos a los superconsejeros. ¡Súperconsejeros! 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 ¡Ahí vienen! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Los tenemos! ¡Los tenemos! Podéis poneros todos los niños una capa y poder ser héroes por un día. Podéis ayudar a los ciegos como son necesitados que necesiten ayuda y nos juntamos todos para ayudarles. ¡Súperconsejeros! 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 ¡Niños y niñas no viedos! ¡Si queréis nuestra ayuda! ¡Ritar superconsejeros! ¡Y ahí estaremos! ¡Súperconsejeros! ¡Súperconsejeros! ¡Parecu heries! ¡Súperconsejeros!